Rendición de cuentas 2015 Santo Domingo de los Áchilas es una joven provincia creada hace 8 años que se ha convertido en un importante y estratégico sector del país Como prefectura, impulsamos su desarrollo, su crecimiento mejoramos su infraestructura vial unimos comunidades, fortalecemos sus cadenas agroproductivas le damos voz a los ciudadanos los conectamos con el mundo y fomentamos una convivencia armónica con el ambiente El principal compromiso es el bienestar de nuestra gente por eso cada actividad, cada obra, cada proyecto que planificamos y ejecutamos estará siempre enfocado en fomentar ese buen vivir que todos merecen El año 2015 estuvo lleno de esas grandes obras que han llevado a alegría y mejorado las condiciones de vida de miles de ciudadanos Acercamos comunidades Y siempre nos ha tomado mucha atención acá nuestro recinto estamos muy agradecidos y nos ha ofrecido hacer este puente que lo estamos trabajando ya y son obras que se están cumpliendo de nuestra parte y de vuestra parte pues mil y mil gracias debemos agradecerlo infinitamente y no solamente las obras es para este sector sino para muchos sectores de Julio Moreno y por qué no decirlo de la provincia Se está lastrando la vía, sí, porque esto es puro lodo, barro el invierno es puro hueco entonces no quieren entrar ni los carros por acá adentro solo entran puras los carros pequeños entonces a veces para verde se necesita carro grande y no entran ahorita los carros con lo que está acomodándose ahorita ahí sí van a entrar los carros ya La mayor parte de nuestro presupuesto se destina para obras relacionadas con la vialidad construimos vías en asfalto puentes de hormigón puentes tipo badén alcantarillas ejecutamos mantenimientos viales son obras que nos permiten mejorar los tiempos de traslado de nuestra gente sacar de forma rápida y segura sus productos del campo a la ciudad y fomentar el turismo provincia productiva un producto también que nos sirva como un recurso para los campesinos porque caso contrario vivir solo del plátano, del cacao me creo que no puede ser como dicen es el acero natural del Ecuador pues yo me creo que en ese ámbito nosotros trabajamos y gracias por las capacitaciones porque eso nos incentiva más a seguir en este ámbito el 2015 fue un año importante en la consolidación de hitos productivos vimos pasos gigantes en la cadena agroproductiva del cacao al iniciar la comercialización que benefició a los pequeños productores y nos permitió exportar a Europa 11 contenedores de este producto empezamos operaciones en el parque del cacao sembrando cerca de 20 hectáreas en la finca demostrativa y construyendo un moderno centro de acopio en materia de caña guadúa fueron importantes las capacitaciones impulsadas a nivel de toda la provincia sobre su procesamiento artesanal cerrando el año con la donación de un terreno por parte del magad donde se levantará el parque temático de la caña guadúa y la promoción turística de nuestra provincia tuvo un espacio importante a través de la realización de actividades que consolidan a nuestro territorio como un destino para turistas nacionales y extranjeros Amigables con el medio ambiente A través de proyectos de reforestación de campañas de educación ambiental en escuelas y colegios de visitas guiadas a bosques de cultivo de miles de plantas en nuestros viveros y con el ejercicio de nuestras competencias como autoridad ambiental impulsamos una cultura de prevención de conservación de no contaminación y de cuidado de nuestra naturaleza Mitigamos riesgos Asumimos con responsabilidad los compromisos tomados en el COE provincial para mitigar riesgos en sitios donde podían generarse desastres intervenimos con el retiro de material de los ríos blanco, cristal y dorado y somos pioneros en la implementación de estabilización de taludes con reforestación especializada utilizando como materia prima la caña guadúa Así, hemos aplicado este sistema de ingeniería biomecánica en el barrio San Miguel y recintos El Paraíso y Unión del Toachi en la parroquia Ayuriquín Conectados con el Mundo Hicimos realidad en el año 2015 la instalación de 13 puntos wifi en las parroquias y comunidades rurales de la provincia trabajo complementado con la instalación de infocentros y la construcción de un mega infocentro en convenio con el Mintel permitiendo que los ciudadanos de estos sectores estén conectados a las nuevas tecnologías y nos pongamos a la vanguardia en el país El rostro social de la prefectura Esto es muy bonito Esto es lo mejor que he visto en toda mi vida Lo que nos mueve es nuestra gente Por eso, a través de la empresa pública social Santo Domingo Solidario impulsamos una política social dirigida a beneficiar a los sectores más desposeídos y vulnerables Proyectos como Aguagym Terapia en el agua para adultos mayores Atención integral al adulto mayor Dicapacidad Mujer emprendedora Erradicación del trabajo infantil Ejercítate Santo Domingo Escuelas deportivas Centro de rehabilitación y terapias Para la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas Rendir cuentas no es una obligación Es una responsabilidad con nuestros mandantes y una forma de transparentar la administración de los recursos públicos Y lo hacemos no solo una vez al año sino cada semana a través de nuestros informes en los que el ciudadano es el principal protagonista Transformamos la provincia con obras y acciones que benefician a nuestra gente Juntos construimos la provincia que queremos Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas